No te digo que baby, nunca se olvidarás Obviste yo de llorar, recorzando a mi amor No te digo que baby, nunca se olvidarás Obviste yo de llorar, recorzando a mi amor Y como dice por... Saltando, saltando, hey, hey, la vuelta, la vuelta, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey, la vuelta, la vuelta, hey Ooh, heh, hey, que vida, una jura Pindamos la boda, recorzando a mi amor Y знale, a mi amor Pindamos la boda, recorzando a mi amor Uhuu jakobita eyeuisiert, hoja ¡Suscríbete!